¡Buenos días, buenos días! Hoy 31 de octubre, señores, bienvenidos nuevamente a tu canal de YouTube, Factores de Poder. Estamos también a través del streaming de Avila Radio Online.com. Estamos también en las plataformas de Spotify, de Instagram, de Google, de Apple. Estamos allí con nuestro podcast. También estamos en el canal de YouTube, Ángel Monaga, que se llama, lo colocamos igual que nuestro nombre. Bueno, hoy 31 de octubre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de nosotros y de ustedes. Que la fuerza los acompaña. Hoy, por cierto, se celebra el Halloween. Con mucho respeto, pues. A mí me gusta mucho el trabajo que hizo, por cierto, el amigo, ya se me olvida el nombre. Hizo un trabajo excelente con Patricia. Yo no lo vi el programa, pero me lo comentaron. Y no lo vi. Explico por qué no lo vi. Porque realmente nosotros, al tener conocimiento como cristianos de las cosas, no podemos participar de ellas. Pero sabemos que la gente lo hace, como se dice, entusiasmada, por otras razones, otras motivaciones, tratando, pues, de divertirse un poco, de olvidarse de la realidad. Quien ayudó en esa producción de ese programa fue Minutos Macabros, de Reinaldo Giraldo. Por cierto, que él tiene muy buena información sobre lo que se puede ver en Netflix. Saludo, pues, al amigo Reinaldo Giraldo. Pero el tema de hoy es... ¿Ganó Lula en Brasil? Y fíjese que yo me equivoqué realmente cuando titulé el programa, porque nosotros lo colocamos, el título del programa, basado en un hecho. Pero detrás de ese hecho hay otras cosas. Me explico. El tema no es si ganó Lula, porque Lula ganó. Es por qué perdió Bolsonaro. Ese es el tema. Seguidores lloran desconsolados. La derrota de su... Prácticamente un líder religioso, Bolsonaro. Y lloran, y lloran, y es lamentable que a mí me pasó en política varias veces. Qué feo es perder en política. Cómo se llora uno, cómo le sufre, cómo sufre uno. Pero hay derrotas que te pueden enseñar. Sin embargo, Brasil... Pudiéramos decir que la mitad de Brasil está de luto. Así que, bueno, lamentable, nos hacemos solidarios. Y fíjese que como venezolanos, como latinoamericanos, nos siente esta derrota. Pero indudablemente que, a mi juicio, los dos eran malos candidatos. El menos malo, ciertamente, era el señor Bolsonaro. Ahora, vuelvo y repito. No fue que ganó Lula. Perdió Bolsonaro. Y es una cosa extraña, porque dentro de mis apuntes, Bolsonaro no tenía para perder. O sea, ¿por qué Bolsonaro se dejó meter en ese callejón sin salida? Bueno, lo que pasa es que en los pueblos, y son unos 215, 16 millones de habitantes que tiene Brasil. Es la segunda potencia prácticamente de América, ¿no? Incluso con un nivel económico. O sea, es lo extraño de esta situación, ¿no? Bolsonaro deja un país económicamente bien. Es lo que más suele dolerle a los pueblos. Es decir, Bolsonaro tiene buenos índices económicos. Y estaba recordando el caso de Colombia. Duque también dejó buenos índices económicos, cosas que se está viniendo ahora abajo con Petro. Porque en el caso de Duque pierden porque su candidato era malo. Su candidato no agrupó. Y es donde quiero llegar. Más allá de... No quiero hacer esto un análisis muy tedioso. Bolsonaro pierde, o mejor dicho, Lula da Silva regresa al poder. Porque Bolsonaro fue mal candidato. A pesar de que en materia económica no fue malo. Como también tengo que ser honesto con ustedes, Lula da Silva no fue malo en materia económica. Capriles debe estar contento porque Capriles admiraba mucho a Lula da Silva. Ahora, evidentemente que ganar Lula da Silva es un espaldarazo a los regímenes comunistas de América. Venezuela, Nicaragua, Cuba. Así de simple. Pero, ¿por qué digo yo que Bolsonaro fue mal candidato? Porque innecesariamente arriesgó físico en algunos temas donde no ha debido meterse. Recuerdo en la última fase de la campaña las ofensas que les hizo a las venezolanas, a las meninas venezolanas. No, que lo dijo, que si no lo dijo. Es que no ha debido. O sea, se metió en un debate que no debió meterse. ¿Y cuál es el problema de Brasil, que no es el mismo problema de Venezuela, aunque pudiera ser similar en otras, o el de Colombia, etcétera? Son doscientos y tantos millones de brasileros. En Brasil hay segmentación fuerte. Es decir, si tú te metes, por decirles algo, con los homosexuales, hay una fuerte colonia homosexual en Brasil. Si te metes con los que creen o quieren que legalicen la marihuana, hay una fuerte colonia. Es decir, y todos votan, porque esas segmentaciones votan. Más que el conglomerado general. Eso también pasa en los Estados Unidos. Por ejemplo, la población latina vota bastante, aunque evidentemente no son la mayoría del país. Bolsonaro, pues, se metió en esos temas. Y como los pueblos lamentablemente olvidan, los pueblos, siempre se los digo, y no me cansaré de decírselos, son más emoción que razón. Ya olvidaron la investigación esta de Lula da Silva, que estuvo preso, la llamada operación Carwash, como las empresas pagaron cientos de millones de dólares en sobornos, Odebrecht, a funcionarios gubernamentales a cambio de contratos públicos, que pasa en todos los gobiernos, municipales, regionales, nacionales, eso pasa. Pero lamentablemente aquí Lula se le acabó ahí el, como diría uno, el pan de piquito y tuvo que asumir el riesgo de que la vida, la vía, la situación llegó a exageración. Entonces, de paso, yo no sé, algunos dicen, oye, pero es que verdad, Lilian Tintori y Leopoldo López no pegan una. Y el otro que no pega una es Donald Trump. Donald Trump también felicitó a a Bolsonaro adelantadamente, ¿no? Donald Trump. Y eso es triste, ¿no? Que pase porque hay que saber, los presidentes tienen que saber cuándo meterse y cuándo no meterse. La pregunta en este momento es, yo no he visto las noticias de última hora, si Bolsonaro aceptará o no los resultados. Ya hay algunos locos diciendo que hubo fraude, así como lo dijeron aquí en Estados Unidos. Los que ven, ellos le llaman el nuevo orden mundial. Ay, mira, que estos vieron una película de Dino de Laurel, y como que se les quedó la cosa allí. No sé. No, no, señor, perdió. Perdió. Porque en la política no solo ganan los buenos, por decirlo de una manera, también ganan los que hacen mal gobierno. Si no, el chavismo, ¿cómo se mantiene en Venezuela después de 23 años? El chavismo gana en Venezuela no porque el chavismo sea bueno, sino porque la oposición se vende mal o es peor a los ojos de la mayoría. Están fraccionados, enfrentados, aunque ahora algunos aviondos dicen que la culpa de que la oposición pierda somos los medios por estar criticando a la oposición. Entonces, ah, pero los opositores que cometen errores, que se venden, eso no son culpables o los que simulan ser de oposición, pero negocian con los chavitos. Entonces, lo cierto es que Lula regresa al poder porque la gente castigó a Bolsonaro y lo castigó por muchos temas que a nuestro juicio no debió meterse o no debió tocar. Esas indefiniciones, o sea, fíjense que los dos eran amigos de Putin. Que sea Lula amigo de Putin se entiende porque es un hombre de izquierda, pero que Bolsonaro sea amigo de Putin. Por eso ustedes vieron que los Estados Unidos hubo un papel ahí medio sencillo, medio, no se metió, no se metió en profundidades. Otros temas que no debió meterse Bolsonaro, ¿se acuerdan lo de la pandemia? La cantidad de muertos por la terquedad de la pandemia de Bolsonaro. Es decir, todos esos temas sencillamente Lula los refrescó y la contraofensiva de Bolsonaro se enfrascó solamente en la parte de la corrupción. Y yo observo esto de Bolsonaro y recuerdo lo que está pasando en Venezuela y pasó también en Colombia. Es decir, Bolsonaro pensaba que no necesitaba a nadie y hablaba como si cuando los políticos cuando hablan tienen que saber la cerca, la cerca de los políticos son las palabras. Tú le pones la altura, el ancho, el material cuando hablas y eso no lo cuidó a Bolsonaro y por eso pudiéramos decir que Brasil expulsa a Bolsonaro y trae de regreso al ex líder izquierdista Lula. Esto significa grandes cambios para Brasil aunque sus planes específicos por supuesto son vagos. Los aliados y simpatizantes de Bolsonaro habían advertido sobre el fraude pero la diferencia fue muy pequeña. Luego aceptaron la derrota regañadiente pero hay por ahí algunos locos. ¿Se acuerdan cuando salió el hijo de Bolsonaro armado? Es que fueron muchas cosas. Fueron muchas cosas. Es más, hay rumores de corrupción aunque no hay todavía sentencia firme ni una investigación firme pero hay muchos comentarios y fíjense que la mejor prueba de lo que digo el candidato fue el que perdió no fue el que ganó Lula eso es otra óptica que ganó casi todas las gobernaciones que no sé si todas pero y ahora vendrán cargos contra Bolsonaro porque Bolsonaro se convirtió a lo interno en una especie de dictador suelo Lula da Silva es más bonachón más como diría uno más light porque yo no sé por qué hay políticos que no entienden lo que quieren los electores ya los electores la retórica tiene que cambiar cada uno pues construye su discurso su discurso para quienes ya hayan decidido a votarlo esa es la regla esa es la regla Lula encabezó las encuestas no hay sorpresa por cierto no hay sorpresa aunque si los porcentajes y alguno dice se equivocaron las encuestas pero es que las encuestas no son palabras ciertas las encuestas claro que se equivocan porque las encuestas son mediciones de reacciones concretas así de sencillo pero de verdad que este es un resultado analizar porque lo curioso de esta elección es cómo se explica que un gobierno que tiene las cosas también en materia económica no lo pueda traducir en votos raro verdad Brasil este año fíjense Brasil este año va a tener un crecimiento superior al de China y al de Estados Unidos con una inflación más baja que China entonces no hay de otra no ganó Lula perdió Bolsonaro Lula regresa porque el discurso de Bolsonaro pudiéramos calificarlo de espanta votantes además las contradicciones que todavía existen en Brasil lugares de extrema pobreza como el nordeste de Brasil donde el partido de Lula domina desde hace 30 años esa parte y son dos por eso les decía que allá la segmentación es importante sociológicamente además es difícil de explicar porque mejoró la economía sin embargo estos sectores empobrecidos siguen igual no sé hay que analizar también la idea con el ejército de votos el estado independiente o sea Lula dice que perdón Bolsonaro dice que le metieron trampa que el poder judicial el sistema electoral bueno no sé por lo visto aceptó los resultados por lo visto viene una nueva realidad en América Latina no continúa la izquierda ganando pierde un embajador el interino gana un embajador Maduro vienen nuevas relaciones Lula gana y cobra como saben cobrar los líderes callaíto sin hacer mucha bulla y yo no creo que en materia económica vaya a ver mucha diferencia pero ciertamente que esto va a influir y es un llamado que se le hace a los que creemos en otro modelo de estado el discurso el discurso tiene que cambiar ya la gente no está pendiente a la gente hay que hablar de lo que la gente quiere escuchar pero la gente no solamente lo que la gente quiere escuchar sino necesita escuchar con reconectarse la juventud entonces eso de hacer una campaña solamente basado en llamar comunista al otro y que tú eres comunista y que tú eres socialista no señores estamos perdiendo la cosa bueno ahí está el resultado de esa elección lamentable para América latina este resultado porque nos aleja de una democracia en otros países y no porque yo no creo que Lula sea un hombre no Lula es un tipo demócrata puedo decir que es demócrata pero evidentemente que él va el enemigo de tu enemigo es tu amigo y él Estados Unidos se va a fianzar Lula no es bruto un hombre muy inteligente va a profundizar la relación con Estados Unidos sin pelear con Putin innecesariamente no va a ser lo que viene los liberales yo creo que ese discurso que tiene esta muchacha de Centroamérica ese discurso recargado de ideología no es no está llegando a la gente es un discurso cierto para los que tenemos concepción ideológica pero la única ideología que ahorita cree la gente es quien me resuelve mis problemas quien representa mis intereses hasta allí hasta allí señores lamentable triste este resultado pero bueno vamos a ver por cierto que hoy Halloween los ridículos siempre aparecen y nosotros decimos ridículos y no nos gusta y nos desagrada lo que está haciendo el gobernador Lacaba que a pesar de todo lo que digan yo sí creo que va de primero en las encuestas tanto del chavismo de la oposición no es lo mejor no es lo deseable pero miren lo que anda o sea como como un pueblo puede tener de gobernante a un tipo como este vean vean esto a continuación no es lo deseable Bueno, y está ganando el tipo. Digan lo que digan. Es artificial, no es bueno, no es malo. No sé, yo creo que es malo. Pero, ¿qué nos puede extrañar a nosotros? Yo no sé, y a veces algunos se niegan a aceptar lo que dicen las encuestas. Las encuestas, una parte dice verdad, una parte dice hay que saberlas leer, interpretar y ajustar. Pero, ¿qué nos puede extrañar eso? Si, por cierto, en la palabra lo vemos, en el evangelio. El pueblo prefirió a un ladrón que a Jesucristo. Bueno, y las historias se repiten, aunque sea bíblico. Los políticos venezolanos siguen en su pan y circo mientras el país se está derrumbando y se está destruyendo y la lluvia. En lugar de ser duros y contundentes en la crítica a este régimen, están en sus campañas. Y todavía no ha comenzado la mesa del diálogo. Están en sus campañas. Y vemos cosas que nos sorprenden sobre Manina. Yo les quería mostrar lo macabro que dice Roberto Enrique. Porque él habla de 20 años como si él no tuviera culpa de lo que ha pasado en el país. Está igualito que César Pérez, caras nuevas y tiene como 60 años en política. A continuación, pues van a ver. A Roberto Enrique, si te fastidio, me lo dice Andrés Velázquez nuevamente quiere ser candidato y no lo siguen dos personas. O sea, yo a veces aspirar, pero la culpa es de los medios. La culpa no es de los políticos, es de los medios. Sino en lugar de la oposición estar unida, fortalecida, decirse lo que tengan que decirse, aclararse. Bueno, ahí está Andrés Velázquez, que ahora también aspira a ser candidato. Y el remate, el tequeño parece que ya está frito, que ya no está crujo. Juan Pablo Juanipa, cuando salió Capriles, ahora sale él y están de mil amores. O sea, como que dame la patica, lorito, sin primero justicia tan tranquilo y que cada quien aspira y cada uno un rollo tremendo. Pero los malos somos los medios. Nosotros somos los que exageramos. ¿Por qué dicen nosotros aquí si hemos atacado a Maduro cuando hay que atacarlo? El problema es que pareciera ser que la oposición lo está haciendo muy bien, cometiendo peores errores que el Chavimbo, porque ellos están en el poder. Ellos manejan el CNE, manejan la Fuerza Armada, manejan. Entonces vean estas tres cosas que están sucediendo en la oposición venezolana. Y regresamos con todos ustedes. Que nos sacudamos, tanto espíritu malo, que ha ido aprisionando, oficiando al pueblo venezolano en los últimos 20 años. Que nos sacudamos el odio para que venga el amor. Hablar del amor no es otra cosa que hablar del respeto al prójimo. del respeto al otro. Andrés de frente Vamos de frente con Andrés Por una Venezuela digna Vamos con Andrés de frente Por un gobierno transparente Vamos de frente con Andrés Vamos de frente con Andrés Vamos con Andrés de frente Andrés de frente Yo quiero informarles a ustedes formalmente que yo he decidido poner mi nombre como aspirante a luchar por vencer a Nicolás Maduro en el año 2024. Estoy dispuesto a dar la perea para lograr ser el candidato de primero justicia a la presidencia de Venezuela, que si ganamos las primarias voy a competir con Nicolás Maduro para tratarlo de la presidencia que usurpa. Y en ese esfuerzo hay que dar la vida. Estoy dispuesto a dar la vida por lograr la democracia y la libertad de Venezuela. Eso lo sabe hasta mi familia, porque lo que nos estamos jugando es el futuro de este país. No estamos jugando la soberanidencia de Venezuela como república. No es cualquier pendejada lo que nos estamos jugando. Bueno, vieron ustedes allí. Usted calificará. Pero en eso andan los políticos venezolanos. País cayéndose. Están como... Yo voy a dedicar un programa a esto. Pero parece que el alcalde de Maracaibo como que no cree mucho en la candidatura de Guanipa, porque ustedes vieron allí el bostezo, dormir. No sé. Algo raro está pasando allí. Bueno. Saludos nuevamente al amigo Reinaldo Giralde. Minutos macabros. Pero como todo no puede ser malas noticias, dije que hoy no. Yo quiero que escuchen. Sí. Me rompo el guión, pues. Rompo el guión. Querido amigo Alcalá. Allá de... Está en Margarita. Ese no es José Luis Alcalá. Es Edgar Alcalá. Creo que sí. Edgar Alcalá. Déjenme chequear. Bueno, siempre me está escribiendo saludos, un abrazo. Vean ustedes esta niña en Colombia. Cómo canta como los Edgar Alcalá. Cómo canta como los ruiseñores. Porque todo no puede ser malas noticias. Vamos a ver esta niña. Disfrutemos esto. Hoy. Un día de recogimiento. Pero que la gente lo va a celebrar, porque la gente desconoce las realidades. Y ya es una materia de los niños, las cosas. Pero yo por lo menos no lo celebro, porque tengo el conocimiento. Y sería irresponsable de mi parte. Pero pelear contra el mundo, en este caso, porque no conoce y porque no se le ha instruido. Porque aquí también tiene que ver el papel de las iglesias. Cómo también han perdido fuerza. Cuando usted ve la fuerza de esta fecha de hoy, significa que también la iglesia tiene que renovarse y replantearse. Pero vamos a ver esta niña. No nos salgamos del tema. Disculpen ustedes. Mi amiga colombiana me va a cantar. Venga. Me puedes ver en mis pupilas. No se puede esconder la soledad que han ido recogiendo a tu mirada. No le puedo mentir. Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte. En el amor yo nunca tuve suerte. Antes de ti agoté todas mis lágrimas. Y fui dejando atrás toda la tempestad. Antes de ti yo no conocía el amor. Estaba sola y triste como esta canción. Transitaba al lado oscuro de la luna. Antes de ti yo no conocía el amor. Por cada estrella una decepción. No había nada. Bueno mis amigos llegamos al final del programa por el día de hoy. Pendientes hoy. Los locos. Cuídense de los locos. La alta velocidad aquí en la Florida. Muy fuerte. Yo no sé qué pasa con la gente porque aquí la gente vive tan atorada, tan apurada y corre tanto. Los jóvenes corren tanto. Hasta los adultos corren. Pero fíjense. La pregunta sigue siendo esta. Y acaba de pasar en Brasil. Pasó en Colombia. Ahora en Venezuela. El 90% del país es opositor. ¿Y cómo se mantienen en el poder durante 23 años estos bichos? De verdad que es difícil pensarlo. Y fíjense. A mí me gusta ser sincero con ustedes. No la he pasado fácil. Ha sido difícil. Desde el punto de vista psicológico y material. Para mí no ha sido fácil. Muy difícil. Y a veces me quejo. Y lloro. Y me lamento. Y culpo al mundo. Y me arrepiento. Y entonces le pido perdón a Dios. Después de ver este caso. Le pido perdón a Dios. De verdad que el caso que van a ver a continuación. Para los que nos vivimos quejando. Y vivimos despotecando. Vamos a decir así muchas veces de nuestra situación. Y salimos adelante. Pero nos quejamos. Sufrimos. Lloramos. Berreamos. Cuando veo este caso. Estoy convencido. De que. No tendremos dinero. Pero tenemos la frente en alto. Y buena frente que tengo yo. Y yo les puedo decir que yo soy un hombre feliz. Yo soy millonario. En felicidad. En bendiciones. El Padre Celestial siempre me bendice. Desde que acepté a Jesucristo como mi Salvador. Por supuesto. Que soy más feliz aún. Eso no quiere decir que no sea ser humano. Y también me exprese. Pero para todas esas personas. Les recomiendo que vean este caso. Antes de que lloren. Antes de que se quejen. Antes de que digan lo que digan. Vean este hombre. Uno ve la fe de este hombre. El optimismo de este hombre. Y de verdad. Que uno se siente mal. Cuando uno se queja. Y cada vez que yo me queje. Voy a pensar en este señor. Las bendiciones del Padre Celestial. Para todos y cada uno de ustedes. Que la fuerza los acompañe. Hoy 31 de octubre. Nos volvemos a ver mañana. Felicidades a todos. Mucho orden. Mucha cordura. Y gracias. Gracias infinitas. Por el apoyo a todos. Ojalá se materializaran algunos. Pero bueno. Ahí estamos. Vean ustedes este caso. Y que tengan un feliz día. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.